hola hola mis amigos de youtube qué tal mi gente un placer para mí poderme comunicar con ustedes a través de esta plataforma digital en cualquier parte del mundo amigos hoy vamos a ver si nuestra memoria definitivamente tiene solución es decir si tiene arreglos si se puede reparar he realizado muchos vídeos referente a soluciones a errores que presentan las memorias sucede y acontece que hay personas que todavía tienen un dispositivo usb una memoria microsd sd un disco de estado sólido un disco duro que todavía le sigue dando problema pues en este vídeo vamos a determinar definitivamente si su memoria sirve o no sirve porque lo vamos a hacer mediante un software un programa que vamos a verificar cada sector de su memoria de su disco duro para ver si su memoria tiene o no arreglo vale resaltar que el programa que voy a utilizar en este vídeo no lo he mostrado en ninguno de los vídeos anteriores que he hecho bien para hacer esta demostración vamos a utilizar una memoria que está supuestamente dañada digo supuestamente porque no lo sabemos si definitivamente está dañada o simplemente tiene un error y vamos a ver cómo reparar si se puede reparar si ya su memoria no alcanzó la cantidad máxima de sobrescritura y esto es porque hay memorias que han alcanzado la cantidad de sobrescritura y en ese caso si definitivamente la memoria no sirve en otros casos es que vienen con defecto de fábrica y en otros que tienen un virus aquí vamos a mostrar con hechos gráficamente usted va a ver si su memoria está buena o definitivamente no sirve hay dispositivo que nosotros conectamos como escuche bien preste atención a la computadora y escuchamos la notificación de que se ha conectado un dispositivo a nuestro puerto usb pero más sin embargo acá en nuestro equipo no se visualiza vamos a resolver ese caso tengo una memoria ahora mismo con ese problema y vamos a proceder a ver los sectores de esa memoria voy a conectar la memoria bien como pudieron escuchar ahí está la notificación de que hemos conectado un dispositivo una memoria pero más sin embargo aquí en el equipo no me aparece para ello vamos a implementar vamos a usar una herramienta para ver los sectores de esta memoria aunque no aparece aquí en la herramienta que le voy a mostrar a continuación si la vamos a poder visualizar esa memoria pero antes te quiero pedir que por favor me regales un me gusta esto me ayuda muchísimo para ustedes quizá no signifique mucho pero para mí significa un mundo esto me ayuda a crecer mucho en el canal y también a mí en lo personal espero que me regalen un me gusta ahora sí continuemos bien vamos a utilizar esta herramienta esta herramienta la vamos a utilizar vamos a ejecutarla ya yo la tengo instalada el proceso de instalación es simple de esta herramienta en la descripción del vídeo voy a dejar el nombre de la herramienta y en cualquier vídeo de youtube le muestran cómo descargar ahí e instalar esta herramienta es bastante fácil ok así que no tienen de qué preocuparse aquí estamos esta es la memoria que no la podemos visualizar acá en el equipo como ustedes pueden ver aquí dice que está en formato ntfs y que está identificada con la letra j más sin embargo vamos al equipo y aquí no tenemos ninguna memoria identificada con la letra j todo lo que hay son disco duro y ninguno de ellos está identificado con la letra j bien vamos a darle aquí a proceder voy a darle vamos a esperar bien ya aquí está la letra j la memoria es apenas de 2 gigabytes y estoy haciendo esta demostración con esta memoria para que ustedes vean que realmente funciona esta es una memoria bastante vieja como ustedes saben ya la memoria usb de 2 gigabytes pues no la están fabricando la que se fabrican son de una capacidad superior a esta entonces vamos a darle clic derecho aquí en esta herramienta y vamos a hacer lo que es un test de superficie aquí vamos a ver si tiene sectores defectuoso esta memoria vamos a darle acá todos estos cuadritos que ustedes están viendo aquí son los sectores de ese dispositivo que ustedes tienen conectado el dispositivo que ustedes han seleccionado si ustedes notan que algunos de estos cuadritos es de un color distinto a este pues significa que tiene ese sector dañados si tienen mucho cuadrito por lo general lo pone en rojo cuando están defectuosos si tiene mucho bastante cuadrito en rojo pues ya su memoria definitivamente no sirve puede ser que en ocasiones la reconozca y en otras ocasiones no o puede ser que en un momento determinado usted le ponga información y cuando la vaya a usar esa información está con corrupta no abre por completo o simplemente se desaparece sola la información eso sucede cuando ha llegado ya al límite de sobreescritura vamos a esperar hasta que termine este proceso mientras les explico algo muy importante los fabricantes de estos dispositivos de almacenamiento usb lo que hacen es que le asignan un límite de sobreescritura cuando hablo de sobreescritura es la cantidad de veces que usted almacena almacena y borra una información y vuelve a almacenar nueva información eso se llama sobreescritura por ejemplo vamos a suponer que sea de 10.000 sobreescritura de 20.000 de 30.000 pues cuando llega a ese límite su memoria va a empezar a dar problema vamos a esperar hasta que haga el test de superficie ahí está andando sectores por sectores y vamos a reparar esta memoria visto que ya va más de la mitad y no ha presentado ningún sector defectuoso vamos a reparar ustedes van a ver cómo pero antes quiero decirle a todos ustedes antes de intentar reparar una memoria es muy importante hacer este procedimiento porque así ustedes saben si realmente vale la pena reparar esa memoria o si botarla si echarla a la basura así es que ahí está escaneando todos los sectores vamos a esperar hasta el informe final no quiero cortar el video porque sé que hay muchas personas que carecen de cierto conocimiento técnico y quizás se pueden perder verdad no todo el mundo tenemos la misma capacidad aunque todo podemos adquirirla con la práctica aquí vamos a esperar seguimos esperando ya solo faltan dos líneas y medias bastante rápido el proceso pues esta es una memoria de apenas 2 GB aquí está casi terminando el procedimiento vamos a esperar hasta que termine definitivamente para proceder a reparar esta memoria visto que no presentó ningún sector defectuoso sucede que a veces presenta uno o dos sectores defectuoso me refiero a uno o dos sectores me refiero a esos pequeños cuadritos si se presentan uno o dos pues no es de mucha importancia malo es cuando presenta mucho en algunos casos hasta más de la mitad pues ahí definitivamente ya su memoria no sirve esta memoria está buena ahora por qué no se presenta acá vamos a buscar en nuestro equipo bueno eso lo vamos a resolver vamos a reparar esa memoria y para ello es bastante simple vamos a cerrar esta herramienta que nos sirvió de momento una herramienta bastante útil sirve para otras cosas luego voy a hacer otros videos de la utilidad de esta herramienta en este caso solo la vamos a utilizar para escanear ya escaneamos y vimos que está buena la memoria pues vamos a cerrar esta herramienta y vamos a recuperar la memoria que está identificada con la letra J si notamos aquí todavía no se muestra esta memoria entonces lo que vamos a hacer vamos a ir hasta nuestro equipo y vamos a dar un clic derecho y vamos a ir administrador o administrar ok vamos a esperar hasta que abra esa ventana una vez abierta esta ventana vamos a situarnos acá donde dice administración de disco le damos un clic vamos a esperar hasta que se desplacen todos los discos que están aquí mi memoria en mi caso está identificada con la letra J en su caso esto puede variar pero acá yo estoy notando es esta memoria que de 1.88 GB es de 2 pero el sistema se queda con una parte para repaldo recuerden que siempre se va a quedar el sistema con una parte aquí vamos a dar un clic derecho yo estoy notando que no tiene una letra asignada vamos a asignarle una letra vamos a darle acá luego vamos a darle aceptar y vamos a esperar miren acá ya está la memoria pero más sin embargo no me deja aún abrirla la memoria sigue presentando un error al momento de abrirla dice inserte un disco en la unidad J esta unidad recuerde esa letra puede cambiar en su caso entonces yo estoy notando que la memoria no tiene sectores defectuosos pero me está lanzando este error vamos a solucionar este error con una herramienta muy pero muy si ustedes le dan clic aquí derecho vamos a intentar formatear antes de para que ustedes vean voy a intentar formatear le doy a iniciar y vamos a darle acá dice windows no pudo completar el formato entonces por eso es que yo voy a emplear una herramienta que la recomiendo mucho en mis videos llamada rufus vamos a buscarla acá voy a dejar un link donde lo va a enlazar a un blog y en ese blog va a estar el link de descarga de esta aplicación aquí van a aparecer única y exclusivamente los dispositivos de almacenamiento usb que estén conectadas a nuestro computador es decir que aquí no le va a aparecer un disco duro aquí le va a aparecer esto este programa sólo está reconociendo los dispositivos usb ok entonces éste está identificada con la letra J si usted tiene más de una memoria conectada a su computadora pues sólo conecte la que tiene el problema así la elige y se evita hacer este procedimiento en otra memoria vamos a darle acá y vamos a elegir no auto ejecutable ahora algo muy pero muy importante si usted tiene información en esta memoria y antes de hacer este procedimiento usted quiere recuperar esa información pues acá abajo en la descripción del video yo dejo un link donde muestro cómo recuperar archivos de una memoria dañada antes de realizar este procedimiento porque si realizo este procedimiento voy a formatear la memoria y se va a borrar la información recuerde eso muy importante entonces como en este caso vamos a reparar nuestra memoria le damos a empezar le damos a aceptar y vamos a esperar hasta que termine el proceso va a ser bastante fácil lo está haciendo bueno ya lo hizo en formato FAT porque la memoria es de 2 GB ahora cierro acá y como podemos visualizar aquí está la memoria identificada con la letra J pero aún hay que formatearla por el sistema de Windows ahora si nos va a permitir clic derecho formatear y vamos a darle acá donde dice iniciar aceptar y ya el formato se completó ahora vamos a visualizar que podemos abrir perfecto se abre la memoria con toda la normalidad bueno mi gente espero haberles ayudado muchísimas gracias por su apoyo dando me gusta comentando no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta cada vez que yo suba un video hasta la próxima entrega